Con baile, música y coloridas carrozas, el desfile del Correo dio inicio a las fiestas agostinas en San Salvador. Diferentes caricaturas se hicieron presentes en el recorrido del desfile, acompañando a las tradicionales bandas de paz. También los viejos de agosto y payasos llegaron para divertir a la ciudad capitalina, que desde tempranas horas esperaba el desfile del Correo. Todo el departamento que venga a pasarla acá está de lo máximo, bien analizado, hay todo tipo de diversión, el parque, el desfile, todo tipo de dinámica. La ciudad de San Salvador está de fiesta del 1 hasta el 6 de agosto. Flora Ayala para laprensagrafica.com